Un compromiso con las comunidades de localidades apartadas del territorio regional y en especial con las ocho comunas de la provincia de Valdivia materializaron mediante la firma de un convenio de colaboración la gobernadora de Valdivia y la rectora de la Universidad Santo Tomás, Laura Bertolotto en dependencias de la repartición pública. El convenio se suscribe en el marco del trabajo de colaboración realizado durante el 2012 y se proyecta para el 2013 a través de las jornadas de gobierno en terreno como un componente de las actividades del programa de coordinación, orden público y gestión territorial que se desarrolla en la gobernación. Bueno, para nosotros significa mucho, significa poner en valor nuestra misión institucional que es estar presente no solamente con la formación de alumnos sino también con el desarrollo de las regiones y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la cercanía, con llevar este servicio de salud. La carrera de técnico en podología es parte de la salud que necesita cada ser humano. Durante el año 2012 la gobernación entregó atención a más de 4.500 personas de las localidades alejadas, movilizó a más de 45 servicios públicos y más de 10 instituciones de voluntariado. Destaca la asistencia de la Universidad Santo Tomás en las localidades de Ailín, Lanco, Santa Filomena, Paiyaco, Piutiril, Mariquina, Huitac, Panguipulli, Pijuinco y Valdivia.